Hola chicos y marranitos de la hermana tsundere y como estamos aquí una vez más de vuelta yo soy mi amigo corukami y espero que tengan un buen día todos primero que nada sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal chicos ya llegamos con lo que sería el top tier de tres estrellas el famosísimo r clase r de lo que serían los servants en este caso y pues bueno la dinámica sería seguir haciendo un poquito cambiada solamente porque ya aquí empezamos con más servants y pues nada también este les deseo que tengan muchísima azúcar ya que se con en estos tiempos que tenemos pues hay bastantes vanes buenos y bueno teniéndose en cuenta pues pasemos a lo principal que es la clasificación ok empezamos este top con un servan un poco extravagante pero no imposible de acordar con este hecho el buen rey david bueno qué es lo que tiene el rey david básicamente es un panita más conservan es un panita que nos protege tanto al equipo como él mismo así es chicos es tanto ataque como defensa eso es lo que yo vi en david y que se estuvo bastante peleando por ser un archa se estuvo peleando por el lugar con esta euryale pero pues yo lo descarte por otras cosas que más adelante al final de este vídeo les voy a decir bueno david qué es lo que tiene técnicamente como les digo las principales habilidades de defensa y ataque que son mayor mayor ataque por tres turnos en mayor defensa mayor se recupera la vida el mismo se remueve todos los debuffs a todo el equipo se pone evasión y técnicamente pues se vuelve a recuperar la vida digo tiene dos skills que le recuperan la vida lo cual pues eso significa que tiene defensa tiene recuperación tiene este support y tiene lo que sería ataque pues su tercera skill se dedica a eso además de que sus skills pasivas siempre van con lo que él concuerda digo porque él lo que hace es poner muchos efectos entonces sus skills pasivas se basan en eso en dar más porcentaje a que esos efectos se pongan en la party o en él mismo al igual que también tiene buen crítico y tiene buena absorción de estrellas lo cual si lo veo bastante bien lo único que no tiene es generación de fantasma noble rápida con ataque con defensa pues es otra cosa aunque tampoco es lo que digamos mal dio lo que queríamos que está excelente por así decir pero en ataque no pasa nada porque él su fantasma noble es buster pero maneja más cartas art por lo que es fácil cargar el fantasma noble es fácil hacer cadenas de art y cargarte un 20% extra más el extra attack lo cual lo hace bastante bueno aparte que su fantasma noble el de la piedrita es bastante bueno realmente si hasta ese fantasma noble tiene un tiene un interludio o sea tiene daño extra contra gigantes ignora la evasión que se activa primero antes de dar el golpe por lo que eso es mejor y que se le sella las skills al al enemigo al que le dio el fantasma noble no a que le echó el fantasma noble aparte que pues básicamente su cd se basa de eso en aumentar el daño fantasma noble y en aumentar su insta kill lo cual lo hace bastante bueno lo hace casi como una serenity en dentro de la categoría de los tres estrellas claro está por eso es lo que vi en david realmente si le vi bastante potencial digo también si lo pueden llevar con en cualquier solo contra rumbos pueden llevarlo como de soporte este no sé aunque sea para sacrificarlo pero es realmente bueno por ejemplo yo lo usado en pues como la de arjuna famosísima pues en la que yo me he equivocado varias veces bueno en esa cosa yo llevo a david y sirve bastante sirve bastante si te echa el paro la verdad y pues nada ya terminando con esto pasemos al siguiente puesto con la tanuki lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene todo lo necesario para ser una buena serban quick casi al nivel de jack the reaper solo que rider realmente a ese nivel puede llegar esta la tanuki la uchi wakamaru como tal ya vemos la por su nombre original realmente tiene todo lo que se debe y tiene parte de los demás o sea lo que sería buster no tiene que tiene cosas buster y hasta defensa digo tiene puro crítico en todas sus habilidades tienes skills de mayor generación de crítico mayor generación de quick mayor este daño de fantasma noble incluso sus skills en su np están totalmente bufiados o sea tienen interludios como tal para que lo hagas más fuerte el poder es más en la mejora del fantasma noble incluso te puede dar de este mayor generación de estrellas todavía de las que ya te daba antes y hace más daño el fantasma noble lo cual es una buena serban casi como si fuera una cama es más como una cama bueno si una jack the reaper cama más o menos por ahí se va la cosa ya que pues lo único que la diferencia es que no tienen la skill que tienen los haces sin de generar bastantes estrellas es lo único que no tiene pero realmente todos los demás está muy bien realmente está muy bien ayuda tanto se ayuda tanto a ella como a su equipo como tal no todas las skills lo hace pero la mayor las mejores que son las de ataque y mayor generación de fantasma noble que es también lo que lo hace buenas hermano o sea a pesar de no tener este tan buena generación de fantasmas noble si tiene lo que sería la habilidad de generar más fantasmas noble digo tomando en cuenta que es a todo el equipo por tres turnos y eso pues es algo bastante realmente bueno y que será más común tipo support pero pero si será algo más como extra que le podemos añadir y eso es su absorción de estrellas es brutal es realmente grandiosa así como su generación y se pueden ir mejorando como tal o sea yo la verdad la veo como una servan ofensiva perfectamente equilibrada quick de tres estrellas la mejor que tenemos hasta ahorita y pues nada ya con esto pues nos deja la ce y es un 15% más y se le hace bonde de shiwakamaru es 15% mientras sigue está dentro del combate a todos los servans de tipo o más bien les da quick les da efectividad cuidado a todos los servan dicho esto pues pasamos al siguiente puesto sin no se hace actuar a ver ver cómo no no como sólo de su mundo porque todo En resumen, Asclepius Asclepius que es un Merlin de 3 estrellas Eso es todo, nada no es cierto Bueno, aquí lo que hace Asclepius y por qué lo puse en este top Es básicamente por lo que ya lo han visto Ya acaba de salir Yoga Xetra Muchos ya han sacado Asclepius Muchos ya han estado usándolo Realmente sí he visto que lo han puesto en su support Y sí sirve bastante chicos No por nada le hicimos el Merlin de 3 estrellas Bueno, técnicamente es puro soporte No es nada de ataque Es puro soporte, meramente soporte De hecho no hace mucho daño que digamos Así como están viendo en este ejemplo Pero te sube todo Te sube Fantasma Noble Te sube Vida Más bien te recupera Vida Te sube... Te pone Gods Te pone Mayor Generación de Crítico Te pone Defensa Anti-Devuf Etc, etc Te pone todo lo que puede haber de Defensa Y de Support Aparte de que también al enemigo Hay una skill que es la segunda Que al enemigo le impide usar sus skills Y eso es bastante bueno Porque aparte de que ayuda todo el equipo En todo momento También le... O sea, le dan esa oportunidad De hacerle algo al enemigo Como para impedir que él haga algo Entonces eso es lo bueno que yo vi en Asclepius Aparte de que... Digo, si tú quieres más daño con Asclepius Lo único que tienes que hacer es agarrar una C Que sea de Defensa O de Ataque Porque ya que... Pues Asclepius no necesita más de... Más de soporte Lo que ya tiene Realmente es perfecto con lo que tiene O sea, yo no le veo el caso de ponerle un poco... Más de Defensa Más de Vida Porque él solito se las pone Eso es lo bueno de él Él solito se pone sus atributos Por lo que yo recomiendo Que si quieres ponerle más daño adelante No hay ningún problema Sumándole así de que Si quieres más daño Puedes tener en cuenta su divinidad Ya que recuerden que la divinidad Depende del rango de ella Del cual se le aumenta más el daño Cuando hay un Servan Divino Tiene más daño por ende Y aparte de sus skills pasivas También tiene efectividad Y efectividad en... En que un debuff Se pueda aplicar correctamente Cosa que es algo bastante bueno Porque se asegura de que el personaje Sea totalmente efectivo Aparte que, pues bueno Su C es bastante buena Este... Todo el equipo recibe 30% De recuperación de vida Mientras él está en campo de batalla O sea, cada turno El equipo completo se recupera la vida Y eso es algo bastante bueno O sea, se puede decir que Ahora sí que Es el dios de la medicina En su totalidad Sí lo es Y sí lo pusieron como tal Y pues bueno Así dejamos a Asclepius Como este... Este Servan de esta lista Que siempre seega con el interior ¡Suscríbete! Deberión de tus monstruos De you ¡Nosotros que no han llegado a Camelon! ¡Ah, Serenity! La que casi nos mata Ok, no No se puede Para los que no han llegado Báquet Bueno ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que sería Hassan of Serenity La Hassan más apreciada Hasta ahorita De lo que ha salido Dentro del fandom, o más bien por el fandom Dentro de lo que sería el Fate Y bueno, que es lo que realmente Hace a ese ninito de una gran personaje Por qué la quieren tanto Y por qué es muy buena para ser un ser humano de 3 estrellas Y por qué algunos la agrealdean Porque si, algunos si la agrealdean Bueno Lo que hace es que técnicamente es muy perseverante Y bastante pragmática Sigue haciendo lo que Lo que ella pone Es muy probable que te lo vuelva a poner Cientos y cientos de veces A qué me refiero Todas sus skills tienen que ver con Con algo que realmente Sí ponga en peligro al enemigo desde un principio Aparte de que La segunda y la tercera skill tienen interludios Y sí, sí las hicieron bastante rotas Para ser un ser humano de 3 estrellas De no ser por eso hubiera puesto cada Pero eso ya se va más adelante Bueno, la primera skill es básicamente Te baja el crítico y le reduce por 3 turnos A un enemigo Y le reduce la barra por 1 a un enemigo Lo cual es bastante bueno para un 3 estrellas Lo chido es cuando Entra la segunda y tercera skill Porque realmente sí es muy roto 5 turnos Le aplica Envenenamiento A un enemigo Más Que por cada turno Que ella le pegue a un enemigo Le aplica 5 turnos O sea De la habilidad de toxicidad La de veneno Se la pone a otro enemigo Al que le pegue Pues O sea Y ese daño De veneno Le va a hacer 100% De su daño O sea 1000 de daño Por cada envenenamiento Además de que le pones A un Además de que Otro enemigo Ya tiene el otro Envenenamiento De 500 de daño O sea Se puede decir que Por así decir Puedes ponerle doble Envenenamiento O hasta 5 veces El envenenamiento De un enemigo O puedes ponerle A un enemigo El envenenamiento Y a los demás Les puede seguir pegando Para que también Ellos se envenenen Eso es lo Lo bastante Bueno De esta serenity Que es bastante Pragmática O sea Si En 5 turnos Ellos se recargan La habilidad Como Como no tienen una idea Aparte que Gana estrellas Críticas Dentro de la misma habilidad Y su cooldown Es excesivamente Bueno para su Segunda skill Que es lo que hace Es 4 turnos Su cooldown máximo Lo cual si lo veo Bastante bien Y la tercera skill Aparte de tener Ya muy buena Muy buena Oportunidad De dar muerte Instantánea Muy buena Ganancia de nepe Por defensa Y muy buena absorción De estrellas Y generación de estrellas Pone también Lo que es Insta kill Por 3 turnos O sea Además de que Ya tiene muy buena Generación de dar muerte Instantánea Le ponen todavía Por 3 turnos Más muerte Instantánea Y por ejemplo Si tienen la habilidad Nivel 8 Ya tienen literalmente Un 100% De dar muerte Instantánea O sea Ya de plano Matas al enemigo De uno Además de que También tiene Protección a debuff Tiene Mayor efectividad De arts Tiene De que por cada turno Digo por 3 turnos A cualquier enemigo Que le pegues Le vuelves a poner Envenenamiento Por 3 turnos Cada vez que Atacas Con cartas Arts Lo cual lo veo Bastante bien Porque ya que Si la segunda skill Ya está rota Con eso La tercera Hace más roto A lo roto O sea Realmente está muy bueno Eso Y bueno Y tengamos en cuenta También la primera Que También puedes Bajar la barra De Fantasma Con el enemigo Y toda Bajar el crítico O sea Si está Como algo Extra Algo extra Realmente De ella Además de que Sus skills Pasivas Además de ser Arts Porque Pues no es Quick Ella Tiene un skill De los Quick De los que son Quick O sea Tiene la Skill pasiva De presencia Que es la que Te da Mayor Generación De Estudios Críticas Y si la Tiene En un rango Bastante alto En un 10% Para arriba Y también Tiene lo que Sería Mayor Incremento De crítico Como skill Pasiva Lo cual Lo veo Bastante Bueno Para hacer Ella Y bueno Pasemos a lo que Es el Fantasma Noble Ya para Terminarlo El Fantasma Noble También Tiene Interludio Así es Chicos Y se Mejora Realmente Con puro Daño O sea Además de que Ya hace Mucho Daño Te sigue A los Skins Te sigue El Fantasma Noble Por un Turno Las dos Y te Vuelve A poner Envenenamiento Por 2000 De daño Por 5 Turnos A un Enemigo O sea Como les Digo Bastante Fragmática Bastante Buena Para el Combate Tal vez No Mucha Defensa O Tal vez No Mucha Support Pero Para una Serba Que puede Hacerse Fácil Un solo Si le Llevas Con Doble Tamamo O Doble Castura Próximamente Va Probabilidad De hacer Muerte Instantánea O sea Todavía Más Daño Y pues Bueno Con esto Terminamos Lo que es La Bárbara De Serenity Por último Pues tenemos Al perro Al gran Cuculein El favorísimo Pero como le dice El fandom Así es Su sobrenombre Y pues Bueno Que es lo que Tiene este Gran hijo Irlandés La luz Y que ya Mucho mundo Conoce O más bien Todo mundo Conoce Que es lo que Realmente hace Bueno Técnicamente Es una máquina De supervivencia Y está En el top General O sea Que La wikia Está como Uno de los mejores Servants Tres estrellas Que puedes manejar Así es Realmente Cuculein Es alguien Que sin interludios Y sin muchas cosas Que le han puesto Destacaría mucho Por sus habilidades De supervivencia De ataque De curación De defensa Y sobre todo Pues De defensa De supervivencia Más bien De supervivencia Porque Pues bueno Este gran hombre Se pone Evadir Se pone God Se pone Mayor ataque Se quita Se cura De los debuffs Que le ponen Este Y bueno También se cura Se cura Gran parte De la vida Que él tiene Realmente Por eso les digo Él es un gran personaje Para usar En cualquier momento Se puede hacer Un solo con él Se pueden Pasar voces E incluso Se pueden Este Se puede Conformar De cualquier equipo Tanto Buster Como Arso Como Quick Realmente Le queda muy bien Y de aline al dedo Aunque su Bueno Su meta Es Quick Realmente Eso es lo que Lo 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 destaca O sea Si tienen Skadi Pues pueden Usar doble Skadi Y ya tienen Pasada Cualquier quest Que ustedes Digo Tengamos en cuenta Que son Lancer Los Lancer Siempre han estado Rotos en el juego La mayor parte Y bueno Con sus interludios Pues básicamente La primera skill Aparte de ponerse God Por 5 turnos Una vez Tiene también Lo que sería Mayor ataque De que Por cada ataque Que él haga Por 3 turnos Se recupera vida O sea Cada vez que Él ataca Con Mientras tiene Esa skill Activada En esos 3 turnos Puede recuperar vida Cada ataque Que él haga Lo cual Está algo muy padre Aparte Se puede aumentar La vida O sea Se puede poner Otro max HP Que es lo que Algunas Cs otorgan Que por ejemplo Te ponen más Mil de vida Y el Servan En vez de tener 12 mil de vida Como el Servan Realmente tiene De repente Tiene 13 mil de vida Eso es algo muy bueno Que se puede poner Cuculein Cada vez que Que ataca Aparte de que El God Ya lo Ya le dan Bastante vida Que digamos Tiene divinidad Por lo que Hace más daño También Tiene defensa mental Por lo que Ya no necesita Como skill Tiene buena absorción De estrellas En cuanto Bueno Más bien en generación En absorción Es un poco baja Pero tengamos en cuenta Que es quick O sea Como quiera Si genera bastante Por ser quick Como tal La defensa O más bien La carga en F Por defensa Y por ataque Es bastante grande Igual eso es muy bueno Digo porque Nomás tiene una carta Y bueno Su fantasma noble Es bastante bueno Es realmente Hace un daño excesivo Al enemigo También tiene interludio Ignora la evasión Baja defensa Y tiene capacidad De ser muerte instantánea Y la defensa La baja por 3 turnos A partir de que Haces el poder Todo eso se pone Antes de que le des La estocada Con el Con el fantasma noble Eso es realmente Lo bueno Aparte de que Realmente está Muy rota Te ofrece 30% De daño De fantasma noble Y te ofrece 30% más De dar Crítico Seguro Seguro Y 10% A los del equipo Que estén En el campo de batalla Mientras él esté También en el campo De batalla O sea Mientras él esté Ahí Vivo Él va a dar Todo eso Y tengamos en cuenta Que Kukulein Es el seman Que creo que Más supervivencia Tiene en todo el juego Digo Atrás de Heracles Y pues bueno Con esto Con el hijo irlandés De la luz Cerramos lo que es El último El último Servan de esta lista El último Gran Servan de esta lista Que realmente Si les recomiendo Que roleen por él O que lo Digo No es muy difícil Conseguirlo Creo que a cualquiera Le ha spokeado Pero si Si no tienen un lancer Mejor que Que Kukulein Pues si usan a Kukulein De hecho Kukulein No le pide mucho A bastantes 4 y 5 estrellas Anyway chicos Pues bueno Pasemos a lo A lo final A lo final de este video Pues bueno chicos Ya estamos aquí Y ahora toca saber Lo que pasó Antes de todo Este video De toda esta planeación Que hice Bueno Primero que nada Pues como les había dicho Entre estas dos tablas Que les pongo Actualmente Tenemos lo que era David Con quien estuvo David De adversario Fue Eureale Bueno Eureale Básicamente La descarté Porque Por el simple hecho De ser muy específica Con lo que tiene En este caso Pues es contra Los seros masculinos Entonces Pues siempre y cuando No hace un sero masculino Pues la mitad De sus skills Pues no No tenían mucho Mucho efecto Que digamos Como el charm Y otras Por ahí Que tenía El lancer Con Kukulein Pues fue Taiga Taiga Básicamente Pues Récnicamente Es una máquina De estrellas Críticas Así Este Super genial Y Realmente Es rápida Es quick Es tanto quick Como buster Y encima Pues pega Pega bastante duro Jaguarman Pega bastante Además de que Tiene divinidad Lo cual lo hace Pues más Todavía más fuerte Que pegue más Pero fuera de eso Pues no le vi Todo lo que tenía Kukulein Y no le vi Tanta defensa Como Kukulein Curación Anti-debuff Supervivencia Y todo lo que falta Bastantes cosillas En Raider Pues Uchiwakamaru Contra Carlomagno Pues esta Uchiwakamaru Tenía más habilidades Que Carlomagno Carlomagno Si se queda Digo Carlomagno Wait Alexander Alexander Shota Alexander Bueno Alexander Le vi Poquitas habilidades Realmente Le faltaron Le faltaron Bastantes Para Para sobresalir Porque tiene como Entre 1 o 2 Skills Por cada Bueno 1 o 2 Efectos Por cada Skill Más bien Entonces pues Si Uchiwakamaru Se llevó el plato Principal Caster Pues Asclepius Estaba contra Medea También Medea Es contra ciertos Enemigos Es mejor Contra voces Es mejor Con cierto tipo De equipo Que en este caso Es Art Tiene mejor Ganancia De Fantasma Que creo que Asclepius Pero Asclepius Da más Bono Defiende Ataca Y todo Es lo que Vi yo Y por último Pues Assassin Que fue lo que Más me dio Tiempo Y creo que fue El que menos Me decidí Es Zenenity Y Okada Okada Pega duro Una máquina Totalmente De daño Pesado Es daño Pesadísimo Realmente De los pocos Efectos que tiene Todo es muy bueno Todo O sea Es puro ataque Es un tanque Básicamente Es un tanque Bueno Casi un tanque Porque no No se daba Hasta el solito Pero si Puedes Echarte un A un bosum De un solo O sea De un golpe Como tal Pero Yo digo que Aquí pues Digo como les había Dicho anteriormente En la dinámica Yo me baso Más en cuanto Experiencias Y en cuanto Lo que sería Bueno Experiencias Trato general De la comunidad Y también Lo que sería Pues Si ayuda O sea En general De que Se ayuda o no Al equipo Restante Si Si otorga Algo Contra El enemigo Si Si es rápido Si es lento Matando Si es bueno Defendiendo Si es bueno Dando soporte En todo eso Me estoy basando Entonces pues No solamente Es el ataque Digo en ataque Pues Okada Realmente quedaría En primero Por ser daño Pesado Pero en este caso Pues Eninity Le ganó Por todo lo que hace Ya les había explicado Como Que es todo lo que hace En cuanto a Percerca de Avenger Pues ya Este ya No No tuve un espacio Más para ponerlos Ahí Aunque salir Todavía sigue siendo Bueno Claro que si Y pues bueno chicos Este ya Este video Lo termino Por ahora Espero que les haya gustado Realmente Lo hice con mucho entusiasmo Claro Este Pues ya saben Pueden dejarme sus dudas Comentarios Sugerencias En la caja de comentarios También pues Voy a estar sacando Otros videos Respectivo a esto Falta todavía El de SR Y el de SSR Si Entonces pues bueno Ahí los estoy informando Yo me explico Como su nombre amigo Kurokami Tengo bonito día Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye bye chicos